Hola chicos, como sabemos que la G es una letra complicada para leer, las profesoras queremos mostraros este juego que podéis hacer con las tapas de los bricks para que os resulte más fácil. Vamos a ello. Cuando la G va al lado de la A, de la U y de la U, su sonido es flojo. Ga, go, gu. De esta manera podemos leer palabras como gato, goma o gusano. ¿Qué pasa cuando la G va al lado de la E o de la I? Pues que su sonido es fuerte y nosotros queremos que suene flojito como ga, go, gu. Queremos que suene gu, gu. Por eso viene la U, que es una letra muy buena y es muy amiga, de la G y de la E, se ponen en el medio, les da la manita, ¿vale? Ella no se la oye y con ello conseguimos leer gu. Leemos palabras como guerrero y como guitarra. Pero podemos ver que cuando la U no está, su sonido es fuerte, ge, gi, como con la J, ¿vale? Gemelo, girasol. Hay veces que cuando la U está en medio de la G y de la E, protesta un poco y dice, bueno, pero es que yo a veces quiero también que se me oiga. Por eso se pone la U con la diéresis, que son esos dos puntitos, ¿vale? Y cuando la veamos, sí la tenemos que leer. Y aquí leeríamos güe y güe, como en cigüeña y como en pingüeno. Espero que os haya servido. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.